Tuvimos una reunión junto con el gobernador de la provincia, el vicegobernador Ricardo Sastre, el ministro de Gobierno, el ministro de Economía, el fiscal de Estado, y todos los representantes de las cámaras de toda la provincia. Esta es una reunión que se da en el marco del Comité de Crisis Económico y Social, que hemos conformado hace algunos días, y se ha ido avanzando en diferentes reuniones con diferentes actores o participantes de este comité. Y lo que se busca, por supuesto, es, entre todos, ir viendo y pensando en la salida de toda esta pandemia, pensando en el arco económico, social, ha sido muy favorable, en todo el arco productivo necesito también poder opinar, porque son ellos, siempre decimos, los protagonistas, entonces también son ellos los que nos brindan a nosotros algunos detalles, información, que a la hora de tomar decisiones, en este sentido, consideramos clave y fundamental, porque es la forma de no equivocarnos.